Salgamos una mesa, bueno y maravilloso Dios, nos dio salvación. 45 años en mi cora, mujeres de buenas obras, familias restauradas, por el poder de Dios, de Dios. Libre por su palabra, libre por su amor, libre es de su nombre, el de libertad. Libre por su palabra, libre por su amor, libre es de su nombre, el de libertad. 45 años en mi cora, mujeres de buenas obras, familias restauradas, por el poder de Dios, de Dios. Libre por su palabra, libre por su amor, libre es de su nombre, el de libertad. Libre por su palabra, libre es de su nombre, el de libertad. El de libertad. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús, gloria a su nombre, a él que lo doblan, la honra y la gloria, aleluya, santo es el nombre del Señor Jesús. Le invito, amados hermanos, a tomar asiento en esta mañana, pues, como también a todos los que nos están mirando a través de la fanpage, pues, comparta este link con su familiar, con su amigo, gloria al nombre del Señor y deleítese en la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios, también invitarles a las compañeras esposas de pastores, pasar, pues, a la plataforma. Vamos a dar inicio a nuestro culto, amén, gloria al nombre del Señor Jesús, acompáñenos acá en la plataforma, amadas hermanas, en este momento. Vengan a tomar asiento, gloria al nombre del Señor, pues, en breves instantes estaremos iniciando ya nuestro culto. Bendito es el nombre del Señor, nuestra hermana Noemí, ella prosigue con la dirección. Gloria al Señor, demos alabanzas a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús, estamos de fiesta con nuestro Dios, amén, gloria al Señor, estamos también celebrando nuestro aniversario, gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Dios por aquellas hermosas mujeres que le han servido a nuestro Dios y han dejado un legado en nuestro querido Ecuador. Bendito es el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios por todas aquellas mujeres de valor, mujeres esforzadas, mujeres virtuosas que le han servido al Señor, que le hemos servido al Señor. Y también por aquellas nuevas generaciones que se están levantando y que seguirán llevando la bandera de nuestro Dios en alto. Gloria al Señor, denle ese aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, aquel que dio su vida allá en esa cruz del Calvario, pagando un precio por nuestras almas, al único y sabio Dios, inmortal, invisible. A Él le damos la gloria y la honra en esta mañana, amén. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor, gloria al Señor, vamos a dar inicio a nuestro primer culto en esta mañana. Y si usted ha sacado este día, se ha esforzado por llegar hasta este lugar, aprovechelo en la presencia del Señor, adore al Señor, derrame su alma, su mente, su corazón en este lugar. Ante la presencia del Señor, nuestro Dios, aleluya, gloria al Señor. Presento mis cordiales saludos a nuestro pastor Elías Quimbiamba, supervisor de nuestro distrito. También a nuestros pastores presbíteros, nuestro pastor David Torres, presbítero tesorero. Y también a nuestro pastor Fabián Erazo, presbítero secretario, saludarles en el nombre del Señor Jesús. A nuestro pastor APD también, a sus familias que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. También presento mis saludos muy especiales, muy cariñosos a nuestra hermana Lourdes de Bermúdez, amén. Líder nacional de las damas dorkas que nos acompaña en esta mañana, en este culto. Bienvenida mi hermana, que el Señor Jesús le bendiga. Nuestra hermana estará pues teniendo la predicación de la palabra del Señor. Y pues en Dios esperamos esa bendición, ese respaldo en el nombre de Jesús. Aleluya, saludar también a cada uno de los pastores, sus esposas, sus familias. Que el Señor Jesús les bendiga. Gloria al Señor, sean bienvenidos en esta mañana. Bendito el nombre de Jesús, a cada uno de los pastores que están de pronto liderando en cada uno de los comités distritales. Que el Señor Jesús les bendiga. Gloria al Señor, saludar a todos mis hermanos, mis hermanas, a los jóvenes, a los niños, a las señoritas. Que el Señor Jesús les bendiga. Todos hemos venido a adorarle a nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor, los amigos que nos acompañan en esta mañana también sean bienvenidos. Gloria al Señor, aquellos también que nos acompañan a través de las redes sociales. Que el Señor Jesús les bendiga. Gloria al Señor, demos alabanzas a nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Les invito a que se pongan de pie. Y vamos a orar en esta hora una vez más. Y le vamos a decir al Señor que hemos venido con un propósito. Amén. Hemos venido con el propósito de presentarnos en su presencia. En reconocimiento, en agradecimiento a esa obra maravillosa que el Señor hizo en nuestra vida. Hemos venido a rendirnos en su presencia. A adorarlo, a glorificarlo. Y si usted desea en esta mañana recibir esa bendición, pídasela al Señor en esta mañana. Y de seguro Dios va a hacer algo especial. Aleluya. Pido a nuestros pastores de la Junta Distrital nos dirijan en esta oración. Aleluya. Oh Dios mío, grande es tu nombre. Grande es tu nombre, tu poder, tu majestad. Señor, por los siglos de los siglos. Oh Dios, te adoramos, te damos gloria, honra, alabanza en esta mañana. Proclamamos, oh Dios, tu nombre. Celebramos tu victoria allá en la cruz del Calvario. Para comprar esta iglesia preciosa. A precio de sangre, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, te rogamos tu bendición, tu respaldo, Señor. Tú derrames esa bendición de lo alto en esta mañana. Como tú siempre lo sabes hacer. Aleluya. Oh Dios mío, te adoramos, te adoramos. Oh Señor, derrama bendición y vida eterna en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Señor, santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Aleluya. Demos alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a cantar a nuestro Dios. Celebremos y adoremos el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya. Hola, hola. Hola. Eredremos y adoremos la majestad, el imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús, mi rey. Celebremos y adoremos la majestad, el imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús, mi rey. Porque Él ha hecho grandes logras y su grandeza es poderosa. Venció las fuerzas que me ataban y por su gracia yo soy libre. Celebremos y adoremos la majestad, el imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús, mi rey. Porque Él ha hecho grandes logras y su grandeza es poderosa. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús, mi rey. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús, mi rey. Y por su gracia yo soy libre. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús, mi rey. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús, mi rey. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús, mi rey. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús, mi rey. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús, mi rey. Aleluya Aleluya Adórelo, glorifíquelo Dígale al Señor en esta mañana He venido a postrarme a tus pies He venido a reconocer tu obra Oh, derrama bendición Señor Derrama bendición en nuestra vida Que podamos contemplar tu hermosura Señor Que podamos contemplar tu gloria Que podamos sentir tu Espíritu Santo Renovando nuestras vidas Aleluya Gloria al Señor Jesús Gloria al nombre de Jesús Demos alabanzas a nuestro Dios Gloria al Señor Jesucristo Tengan la bondad de sentarse en esta hora Vamos a seguir cantando a nuestro Dios Hemos venido a adorarle Vamos a aprovechar ese tiempo Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón Para entrar en la presencia del Señor Aleluya Gloria al Señor Vamos a cantar el himno congregacional Nuestra hermana Nancy de Torres Ella viene hasta este lugar Y nos dirige cantando el himno congregacional Aleluya Las alabanzas para el Señor Decimos Gloria al Señor En esta mañana hermosa Estamos de fiesta con Jesús Amén mis hermanos Aleluya Mis saludos respetuosos A nuestras autoridades nacionales También distritales A el comité de damas Dorcas Amén A nivel nacional Nuestra hermana líder nacional Una bendición tenerlo También a nuestras hermanas Dorcas del distrito Y todos y cada uno de ustedes Hermanos y hermanas Y los amigos que están también Les invito en el nombre del Señor Abrir su himnario En el himno 90 Vamos a cantarle al Señor Con gozo y alegría Gloria al Señor 91 Cristo busca Libros corazones Que le sirvan siempre Con fidelidad Que a los pecadores Y se fervoroso Que se vuelvan de pecado A la verdad Y de trabajar Para atrás de los campos del Señor Que para las ciegas Se presenta blanco soy Con fiel el trigo de Dios A quien debe hecho dolor Oír su voz Salir a trabajar 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 Salir a trabajar Salir a trabajar Salir a trabajar Que para las ciegas Se presenta blanco soy Con fiel el trigo de Dios A quien debe hecho dolor Oír su voz Salir a trabajar 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 Salir a trabajar Salir a trabajar Oír su voz Que para las ciegas Se presenta blanco soy Con fiel el trigo de Dios A quien debe hecho dolor Oír su voz Salir a trabajar Oír su voz Salir a trabajar Oír su voz Salir a trabajar Oír su voz Que para las ciegas Se presenta blanco soy Oír su voz Salir a trabajar Oír su voz Salir a trabajar Salir a trabajar Oír su voz Que para las ciegas Se presenta blanco soy Con pie del tiempo de Dios, aquí está nuestro dolor, oí su voz, salida a trabajar, oí su voz, salida a trabajar, y la trabajar allá en los ojos del Señor, que para las ciegas se presenta un blanco sol. Con pie del tiempo de Dios, aquí está nuestro dolor, oí su voz, salida a trabajar, oí su voz, salida a trabajar. Gloria al Señor Jesucristo, Gloria al nombre de Jesús, demos alabanzas al Señor, Gloria al Señor Jesucristo, tengan la bondad de ponerse cómodos en esta mañana, Gloria al Señor, tenemos la participación del grupo musical de la congregación de Archidona, Gloria al Señor, vamos a escuchar esta alabanza espiritual. Ellos pueden pasar, y también les sirven al Señor, amén. Mientras nuestros hermanos se ubican, vamos a dar alabanzas a nuestro Dios, amén. La congregación, todas las congregaciones de Morona, Santiago, una alabanza al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Si usted trajo su banderín o su globito, alabe al Señor, amén. Las congregaciones de Pastaza, una alabanza al Señor. Y las congregaciones del Napo, una alabanza al Señor. Gloria al Señor, todos decimos esa alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús, amén. Estamos con ese espíritu convencionista, gloria al Señor. Ponga allí sus carteles, también les invitamos con los carteles, también los puedan, pues, hacer visibles. Gloria al Señor. Y todos le alabamos a nuestro Dios en esta hermosa mañana, amén. Gloria al Señor, allí está Limón Indanza, Tigüinza. Gloria al Señor, la congregación de Maca Central, del Puyo Central, amén. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús, aleluya. En esta mañana le damos gracias primeramente al Señor, porque nos ha permitido llegar hasta este lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesús. Queremos saludar a todos los pastores, a sus esposas y a todo el pueblo del Señor. Reciban un cordial saludo en el nombre de Jesús. Aquí estamos un grupo de hermanos afro, para cantarle al Señor con gozo, con alegría, porque a nosotros nos gusta alegría. Y así le cantamos al Señor con alegría, esperando que sea de bendición para el pueblo del Señor. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor Jesús? ¡Aleluya! ¡Aleluya! es el nombre del Señor Jesús. Jesucristo ha bajado hasta el río del Cordán. Jesucristo ha bajado hasta el río del Cordán. En búsqueda de Juan Bautista, en búsqueda de Juan Bautista, para que lo bautizará. En búsqueda de Juan Bautista, en búsqueda de Juan Bautista, para que lo bautizará. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabale, alabale, que Él se merece la honra y la alabanza. Aleluya. Juan Bautista predicaba a toda la multitud. Juan Bautista predicaba a toda la multitud. Jesús, que vendrá uno más poderoso, que vendrá uno más poderoso, y su nombre es Jesús. Jesús, que vendrá uno más poderoso, que vendrá uno más poderoso, y su nombre es Jesús. Cuando sacó su alabanza, el Señor Jesús. Juan Bautista, en búsqueda de 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 Juan Por los cielos se escuchó una voz celestial, diciendo este el hijo a quien lo he amado, diciendo este el hijo a quien lo he elegido, diciendo este el hijo a quien lo he amado. Diciendo este el hijo a quien lo he amado, diciendo este el hijo a quien lo he elegido. ¡Gracias! 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 Tus manos y dile al Señor Jesucristo es Solo con tu ayuda es solo por el poder De tu Espíritu Santo Señor Jesús Dios Eterno Dios poderoso Rey de Reyes Eterno grande soberano Señor Jesús en Esta mañana estamos aquí Señor porque Hemos venido con el propósito de honrar Tu nombre de darte gloria de darte Adoración hay hombres puestos en tus Manos para liderar este distrito la Junta distrital Pastor Elías Quimbiamba Pastor Fabián Erazo Pastor David Torre Señor que tu gloria cada día siga Envistiendo sus vidas que el poder del Espíritu Santo Señor cada día llene el Corazón de ello oh Señor fuerzas humanas Pero también fuerzas espirituales visión Cada día el comité distrital de damas Señor Necesita tu ayuda cada comité en cada Congregación Señor Jesucristo Necesitamos unirnos cada día pero aquí Señor solamente lo que necesitamos es que Tu gloria tu gloria Padre Eterno tu gloria Envada nuestras vidas así como en el día de Pentecostés Señor así como en el día de Pentecostés podamos también sentir el Impacto de tu gloria el impacto de tu Gracia y este distrito se levante cada Día con poder y victoria en el nombre en el Nombre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret el mismo de ayer de hoy por los Siglos oh eterno salvador Aleluya aleluya santo santo es tu nombre Señor si ese aplauso es para el Señor Jesús de Aleluya 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 porque el está en medio nuestro aleluya santo es tu nombre El está aquí lo podemos sentir en nuestros corazones gracias te damos oh Dios gracias Señor Jesús por tus misericordias por tu grandezas y tu poder maravilloso mi Dios aleluya aleluya Santo es tu nombre, gloria al Señor Jesús Deme una alabanza al Señor Jesús Lo podemos hacer con más vida Gloria al Señor Jesús, aleluya Tenga la bondad de tomar asiento Gloria al Señor, primeramente mis agradecimientos a nuestro Señor Jesús Porque Él nos tiene aquí, gloria al Señor Para podernos gozar en esta magna convención Esta hermosa fiesta, aleluya Gloria al Señor Jesús Quiero saludar muy respetuosamente a nuestra líder nacional Nuestra hermana Lourdes de Bermúdez Gracias a Dios, que bendición tan grande Poderle tener en medio nuestro Gloria al Señor Jesús También quiero expresar mis saludos a nuestra junta distrital Gloria al Señor Jesús A nuestra junta distrital de nuestro hermoso distrito Presidido por nuestro supervisor Elías Quimbiamba Y a cada uno de los pastores y esposas Quiero saludar en el nombre del Señor Jesucristo Y a toda la amada iglesia Amén Gloria al Señor Jesús ¿Cuánto estamos contentos? Aleluya, gloria al Señor Jesús ¿Cómo no vamos a estar contentos? Si le venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Al que vive y reina por los siglos de los siglos Aleluya, gloria al Señor Jesús En esta preciosa mañana vamos a continuar con esta preciosa dirección Y vamos a tener una dramatización Gloria al Señor Jesús por la provincia de Pastaza No sé si ya están preparados la provincia de Pastaza Gloria al Señor Jesús Aleluya Gloria al Señor Jesús La congregación segunda del Puyo Se ha preparado con una dramatización en esta preciosa mañana Gloria al Señor Jesús Aquí lo tenemos Aleluya Mujeres del Reino Ana Mujer de entrega Oró al Señor con todas sus fuerzas Perseveró Y tuvo la fe para esperar por su hijo anhelado Convirtiéndose así en la madre de Samuel Gracias Señor Gracias porque cumpliste ese anhelo de mi corazón Dios Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Si realmente tú tienes un anhelo Solamente persevera Porque Dios cumplirá grandes propósitos en tu vida Ruth Mujer fiel Fue fiel a su suegra Y obtuvo una gran recompensa Si sobre poco eres fiel Sobre mucho serás puesto Si te identificas con Ruth Sigue siendo fiel Y pronto recibirás lo que te pertenece Sara Mujer de fe Por la fe También la misma Sara Siendo estéril Recibió fuerzas para concebir Y dio a luz Aún fuera de tiempo de la edad Porque ella creyó Que era fiel Quien lo había prometido No importa lo que estés pasando Ni viviendo el día de hoy Aférrate a tus sueños Y persevera en la fe en Dios Y Él te dará todo lo que te ha prometido Betzabé Mujer de propósitos Porque esta es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos es derramada Para remisión de los pecados No importa si has pecado Hoy Dios quiere sanarte Perdonarte Y recordarte Que eres una mujer Con propósito y destino María Madre de Jesús La escogida de Dios He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se fue de su presencia María María fue escogida Para ser la madre de Jesús Tú también has sido llamada Para llevar en tu vientre Los propósitos de Dios Es hora de dar a luz Los planes Los ministerios Y todo lo que está plantado Dentro de ti La mujer Que tocó el manto Jesús Conociendo el poder Que había salido de él Preguntó ¿Quién ha tocado mis vestidos? Entonces La mujer temiendo Y temblando Le dijo toda la verdad Y él le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Ve En paz Por la fe Y la paciencia Se hereda la Esperanza Esta mujer Aún con temor Se atrevió Superó el miedo Y tocó el manto Del maestro Atrévete Cree Lucha Persevera Y obtendrás Tu anhelada victoria La viuda de la tinaja Mujer obediente Ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos Vivir de lo que quede Con la muerte De su esposa Esta mujer Quedó con una gran deuda Acudió al profeta Y este le dijo Que llenara Todas sus vasijas Con el poco aceite Que quedaba Ella obedeció Por fe Y Dios Hizo el milagro Y la harina De la tinaja No escaseó Ni el aceite De la vasija Menguó Conforme a la palabra Que Jehová Había dicho Por el Por el profeta Elías Aférrate Aférrate A cada palabra Prometida Cree en las promesas Del Señor Jesucristo Levántate Obedece Y recibirás El milagro El milagro De parte Del Señor Jesús Esther Mujer decidida Entonces Esther Le dijo A Mardoqueo Ayunad por mí Y no comáis Ni bebáis En tres días Noche y día Yo también Ayunaré Con mis doncellas Igualmente Y luego entraré A ver al rey Aunque no sea Conforme a la ley Y si perezco Que perezca Otra vez Os digo Que si dos De vosotros Se pusieran De acuerdo En la tierra Acerca de algo Que les pidiera Les será hecho Por mi Padre Que está en los cielos Esther Sabía que la oración Y el ayuno En equipo Prepararían El ambiente Para atravesar A exponer su vida A favor de un pueblo No ganó La victoria Por manipulación Lo hizo A través De la oración Gracias A su fe Y osadía Pudo emitir Un decreto Que salvó A los suyos Que decreto Está en tu vida Paga el precio Atrévete a orar Ayuna Y lanza La palabra Del Señor Para que los tuyos Sean salvo Por él Este es el momento De aceptar Tu posición Como reina Eres hija Del Rey Ejerce Tu autoridad Débora Mujer valiente Débora Fue una mujer Visionaria De influencia Guerrera Poderosa Poderosa De rango Porte Y autoridad Despierta Despierta Débora Despierta En tona cántico Ahora Me levanté Me levanté Me levanté Como madre De Israel Tú Tú eres Una Débora Despierta Hístete Hístete De poder Levántate Pelea Pelea La batalla De la fe Por tu familia Por tu nación Por tu vida espiritual Por tu vida espiritual Levántate Yo Te levanto Por mis Déboras A pelear La buena batalla Pero tú Levántate 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 Aleluya A través de los tiempos Hemos visto Que la mujer Ha desempeñado Un papel fundamental En la obra Del Señor Durante todas Las épocas Hemos visto Mujeres de entrega Fieles De fe Con propósito Dispuestas Decididas De obediencia De oración Valientes Inmersas En el servicio Al Señor Con mucho amor Y dedicación Demos alabanzas A nuestro Señor Gloria a Dios En 1977 Se formó El primer comité Nacional De damas d'Orcas Siendo la hermana Siendo la hermana De Duarte La primera Presidenta Del comité nacional Amén Durante estos 45 años El Señor Ha usado Grandemente A muchas mujeres En Ecuador Dios Se ha glorificado De una manera Maravillosa Hemos visto Su poder obrar Y por eso Hoy Nos levantamos Con su palabra Y en su nombre Amén Gloria al Señor Jesús Demo una alabanza A nuestro Dios Gloria a Dios Que hermoso Que hermoso ejemplo Que nos muestra La Biblia Amén Gloria al Señor Jesús Nos invita A todas aquellas mujeres A seguir luchando A seguir perseverando Aunque venga pruebas Y luchas ¿Sabe por qué? Porque hemos creído En un Dios De poder En un Dios De autoridad En un Dios Que lo puede Todo Amén Gloria al Señor Jesús Aleluya Vamos a continuar Gloria a Dios Y vamos a orar En esta preciosa mañana Vamos a orar A favor de las necesidades Gloria a Dios De las familias Y de los pastores De las congregaciones De nuestro distrito Amén Así que vamos a ponerle Delante de la presencia A nuestro Dios A nuestra familia Y en esta parte Tiene nuestro presbítero Fabián Erazo Gloria al Señor Jesús Gloria al Señor Jesús Demo una alabanza Al Señor Con mi voz Pediré al Señor Con mi voz Alabaré A su santo nombre Tenga la onda Por favor Colóquense de pie Salvo para todos En este día En el nombre De Jesús Gloria a su santo nombre Los justos Claman Claman los justos Y el Señor Los oye Y responde Aquí está la familia Aquí está su hogar Oremos los unos Por los otros En esta mañana Levante sus manos Y oremos Aleluya Gloria a Dios Durante estos 45 años El Dios De la gloria Ha obrado De una manera Muy potente En cada familia Aleluya En estos Años Dios Ha respondido El clamor De una madre Ha respondido El clamor De un padre Ha respondido El clamor De un hijo De una hija De un pastor De una esposa De pastor De una familia Pastoral Aleluya El rey El rey de la gloria Ha sido propicio Al clamor De su pueblo Ha sido propicio A la petición De sus hijos Y en esta mañana Rey de gloria En esta mañana A una vez más Invocamos su nombre Y creemos Y creemos Y creemos Señor de gloria Que usted Que usted Sigue obrando Sigue haciendo Milagro Sigue sanando Sigue salvando Sigue haciendo Cosas gloriosas Aleluya Y en los años Que vengan Usted Seguira moviendo Su mano Poderosa Y las familias Que vengan Yo la va a seguir Bendiciendo Y esta familia Que hoy estamos Señor El rey de la gloria La siga Bendiciendo Obrando Fortaleciendo Restaurando Supliendo Aleluya Glorificándose El rey de los cielos En cada familia En el nombre En el nombre De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús Aleluya De este nombre Glorioso Es mi paz Él ha roto Todas mis caderas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él ha roto Todas mis cadenas Él es mi paz 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 Gloria al Señor Jesús, denme una alabanza al Señor Gloria al Señor Jesús, tenga la bondad de tomar asiento, Gloria al Señor Y vamos a continuar con esta preciosa fiesta en el nombre de nuestro Dios Y vamos a escuchar una alabanza espiritual, amén Gloria al Señor, todas las esposas de pastores hemos preparado una alabanza para nuestro Creador, amén Y le vamos a cantar y exaltar su bendito y glorioso nombre, aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gloria al Señor, una alabanza a nuestro Dios Gloria al Señor Jesús, en esta hora pues también el grupo de las esposas de pastores También vamos a cantar una alabanza a nuestro Dios, el tema Hacedores de Tu Palabra, amén Es mi guía, obedezco a Tu Palabra y me elego en Ti, Señor Mi vida completa depende de Ti, soy necesitada de Tu gracia y de Tu amor Me gusta escucharte, amo cuando me instruye, y a veces me duele, pero siento Tu perdón Cada día quiero más de Ti, Señor, cada día quiero más de Tu presencia De mi corazón Soy Hacedora de Tu Palabra, amén Soy Hacedora de Tu Palabra, amén En el camino En el camino, sigo Tus cristalas Eres mi guía, amén Eres mi guía, obedezco a Tu Palabra y me deleito en Ti, Señor Yo soy elegida, por Tu gracia Jesús, soy un instrumento de Tu fiel corazón Y quiero agradarte, vivir para Ti, hablarle a otros de lo que haces por mí Cada día quiero más de Ti, cada día quiero más de Tu presencia Cada día quiero más de Tu presencia, cada día quiero escuchar Tu voz Cada día quiero más de Ti, cada día quiero más de Tu gloria Que fluya adentro de mi corazón Soy Hacedora de Tu Palabra, amén Te conoces y por eso siempre me hablas En el camino, aleluya, seguimos Tus cristalas Eres mi guía, obedezco a Tu Palabra, amén Soy Hacedora de Tu Palabra, amén Soy Hacedora de Tu Palabra, amén Eres mi guía, obedezco a Tu Palabra, amén Soy Hacedora de Tu Palabra, amén Tú me conoces y por eso siempre me hablas, en el camino sigo tus pisadas, eres mi guía, obedezco a tu palabra y me deleito en ti, Señor. Demos alabanzas y aplausos al rey de la gloria en esta. Gloria al nombre del Señor Jesús. Decimos una alabanza a nuestro Dios, gloria a Dios, Él está aquí, su presencia la podemos sentir muy dentro de nosotros, amén. Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús, a Él sea la honra y la gloria. Qué hermoso pues esta alabanza que inspira a que cada día confiemos más en Él, amén. Y en su palabra obedecerla siempre. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios con el mismo gozo, amados hermanos, que todos podamos sentir, aleluya, su presencia, amén. Alabanzas al nombre de Jesús, entonces yo invito a nuestra hermana María de Quimbiamba, ya viene hasta este lugar y junto a ella seguimos glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor Jesús. Todos juntos, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, tenga la bondad de colocarse de pie, aleluya. Vamos escalando pedaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angoso, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Y a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Y vamos escalando pedaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando pedaños, vamos escalando pedaños, vamos escalando pedaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Y a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Y a veces me siento de mí, ya no voy a llorar, levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Y a veces me siento de mí, ya viene la recompensa, ya tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria, al nombre de Jesús, hay que a la otra la gloria, toda la alabanza sea, a su presente, gloria, al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, santo es el nombre de nuestro Señor Jesús, que bendición el poderle sentir en nuestras vidas a nuestro Dios. Le invito a tomar su asiento un momento, amado hermano, madre hermana, amigos. En esta mañana, pues también, siguiendo la orden de este precioso culto de convención, queremos extender un reconocimiento a las ex líderes, aleluya, en tiempos anteriores que ellas han podido servirle al Señor en cargos distritales, amén. Como antes lo mencionaba, pues en nuestro distrito, pues hay cuatro hermanas que han sido ex líderes y con ese amor, con ese cariño que nosotros sentimos hacia ellas, el Comité Distrital de Damas Torcas ha preparado un hermoso reconocimiento, amén. Y en esta mañana, pues vamos a dar lectura a un reconocimiento que tenemos aquí, a nuestra hermana María, Luz María Gansi de Quimbiamba, amén. Y para esto yo quiero llamar a nuestro supervisor, pues, sí, yo sé que es su esposa, amado supervisor, pero también ella ha sido ex líder del distrito número 8, amén. Como financiera, pues, y dice así, en gratitud por su ardua y fructífera labor desempeñada con amor, como financiera de Damas Torcas del distrito número 8, durante los periodos 2010, 2012, 2013, 2015, expresamos un profundo agradecimiento y a la vez deseamos que el Señor Jesucristo la colme de sus ricas bendiciones a usted y su familia. Y hay un versículo muy hermoso que dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, pues, nuestro supervisor va a dar este reconocimiento a su amada esposa, nuestra hermana Luz María Gansi de Quimbiamba, Aleluya y necesitamos, pues, a nuestros hermanos de comunicaciones que tomen esa foto, este recuerdo allí, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, que hermoso, ella ha dejado huellas y que bendición tenerla en nuestro hermoso distrito, amada María. Que Dios me la bendiga siempre, sí, y bueno, viene nuestra hermana Presidenta, pues, ella también va a presentar allí la siguiente placa, amados hermanos, pues, y le invitamos a nuestra hermana Noemí. Gloria al Señor, demos alabanzas a nuestro Dios, gloria al Señor Jesús, amén. Continuando con este reconocimiento, queremos invitar a nuestra hermana Luz Dari Ruiz de Lara, amén. Ella también le ha servido al Señor en varios periodos, dos periodos, en el año 2016, 2018, y también en el año 2019 y 2020. Gloria al Señor Jesús, mi hermana, muchas felicitaciones, que el Señor siga prosperando esta hora. Gloria a Dios, también tenemos a nuestra hermana Alexandra Peña Fiel de Arevalo y también a nuestra hermana Jacqueline de Herrera. Gloria al Señor Jesús, ellas pues también han tenido esta labor en la obra, en cada distrito donde le han estado sirviendo al Señor, pues, han podido servirle a nuestro Dios, les invitamos, mis hermanas, nuestra hermana Alexandra Peña Fiel de Arevalo y también nuestra hermana Jacqueline Herrera de Herrera, amén. Gloria al Señor Jesús, ayúdenme. Nuestra hermana Jacqueline, también la invitamos, no está, amén, gloria al Señor. Bueno, el Comité Distrital pues extiende pues este reconocimiento a nuestra hermana Alexandra Peña Fiel de Arevalo en gratitud por su arduo y fructífera labor desempeñada con amor como financiera de Damas Dorca del Distrito Número 16, amén. Gloria a Dios, durante el periodo 2019-2021 y expresamos un profundo agradecimiento y a la vez deseamos que el Señor Jesucristo la colme de sus ricas bendiciones a usted y su amada familia, hermana Alexandra, que Dios me la bendiga y siempre la prospere en este servicio al Señor. Dios la bendiga. Bueno, a nuestra hermana Jacqueline le haremos la entrega por interno pues. Y qué bendición el poder ser parte de esta labor, amados hermanos. Proseguimos pues qué hermoso también en que nuestras hermanas ex líderes reciban ese reconocimiento y también la bendición de tener aquí a nuestra líder nacional de Damas Dorca, nuestra hermana Lourdes de Bermúdez. Ella también va a extender un reconocimiento a la Junta Distrital de nuestro Distrito 16. presenta sus palabras de saludo en esta mañana y a la vez también pues ella va a predicar la palabra del Señor Jesús. Sea bienvenida querida hermana, que el Señor Jesús la use poderosamente. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos tenemos alabanzas para el Rey de Reyes? ¿Cuántos podemos glorificar alabanza para nuestro Dios? Gloria al Señor Jesús. Bueno, quiero expresar mis respetuosos saludos a las autoridades del Distrito número 16. Nuestro hermano supervisor Elías Quimbiamba. Nuestro hermano presbítero secretario Fabián Erazo. Nuestro hermano presbítero tesorero David Torres. Bueno, quiero también expresar saludos a mis compañeras del Comité Distrital. presidida por nuestra hermana Noemí, que el Señor le bendiga. Mi hermana Raquel, mi hermana Karina, gracias por todas las atenciones. Saludar a cada pastor, a cada siervo que está entre nosotros. A mis compañeras, esposas de pastores. Un gusto verlas, queridas compañeras. A la amada iglesia del Señor, a todos los convencionistas. Reciban saludos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, quiero pues también, de parte de la Honorable Junta Administrativa, de parte del Comité Nacional de Damas Dorcas, queremos hacer esta entrega de esta placa, querido hermano supervisor, hermanos presbíteros, tras esta labor ardua y trabajando hombro a hombro con los líderes distritales, mi pastor. Creo que también las 39 congregaciones del Distrito Número 16. Y queremos hacer la entrega de este reconocimiento. Dice así, el Comité Nacional de Damas Dorcas rinde un justo reconocimiento al Distrito Número 16, al celebrar los 45 años de aniversario del Comité Nacional de Damas en el Ecuador. Agradecemos su valioso respaldo en el desarrollo de los programas desplegados a lo largo de este tiempo en bien de las damas y familias a nivel distrital y nacional de nuestra comunidad cristiana. Le deseamos abundantes bendiciones, no solamente a las autoridades, sino también a usted, amada iglesia, porque también es parte de este trabajo y de esta labor. Y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia. Y por todos los siglos, amén. Atentamente el Comité Nacional de Damas. Querido hermano supervisor, que el Señor me le bendiga a usted y al equipo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, le damos gracias al Señor por esta bendición, mi hermana Lourdes, para con la Junta Distrital. Que Dios bendiga la labor, la gestión que el Comité Nacional viene realizando en esta administración. Que el Señor siga usándoles grandemente y poderosamente. Amén. También queremos la Junta Distrital, pues, entregarle, pues, en sus manos un recuerdo. Y a que, gloria al Señor, queremos que lleve este recuerdo a nombre de la Junta Distrital, los 39 pastores, las 38 esposas de pastores, los más de 50 hijos e hijas de pastores, y los más de 2.300 creyentes que conformamos el Distrito número 16. Con su palabra y en su nombre. Gloria a nuestro Dios. Gracias, gracias por todas estas bendiciones. Me voy muy contenta, amén, por la acogida que me han dado como líder nacional, como esposa de pastor, como amiga que el Señor le bendiga, querido hermano. De verdad que me he sentido, este, muy bien desde el día de ayer. Y yo le animo a que usted siga, siga firme en este camino santo. Amén. Bueno, quiero en esta mañana, pues, hacer algo muy especial con ustedes. Vamos a orar al Señor primeramente. Sí, envía saludos, mis compañeras del Comité Nacional, también me debo a un distrito, el número 11, y mis autoridades, presidida por nuestro hermano Osvaldo Cruz, pues, también envía muchos saludos a todos ustedes. Amén. También saludos de mi esposo, el pastor Pedro Bermúdez, y gracias al Señor, pues, por las bendiciones que podemos disfrutar en esta mañana. Ando en compañía de mi hijo Jeremy, y bueno, estamos haciendo la voluntad del Señor. Quiero que usted se ponga en la posición de pie, querida Iglesia del Señor. Y vamos en esta mañana, pues, a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos venido a oír la voz de Dios? ¿Cuántos hemos venido a oír la voz de Dios? Gloria al Señor Jesús. Le invito a abrir sus Biblias, vamos a dar lectura en el libro de Mateo, el capítulo 7, el verso 24. Amén. Y usted me va a ayudar en esta mañana, pues, a... Me va a ayudar en esta mañana, pues, a leer este verso, muy conocido por todos nosotros, y muchas veces lo hemos predicado. Amén. Mateo 7, el verso 24, dice, Todos a una voz, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Gloria al Señor Jesús. ¿Dónde estamos las familias que estamos sobre la roca incomodible que es Jesús? Yo le invito a levantar su mano y quiero pedirle a mi hermano supervisor que dirija esta oración para que Dios tome mi vida y que me use en esta mañana como un instrumento. Y que cada palabra que salga de mi boca, pues, no sea yo hablando, sino sea el Dios Todopoderoso. Mi pastor. Soberano y eterno Dios, gracias te doy, Padre Celestial, por concederme y permitirme, oh Dios, poder invocar tu nombre precioso, tu nombre maravilloso. He aquí, Señor, tu hija, sierva, Señor, suya, oh instrumento escogido para predicarnos tu palabra en esta hora, Padre Celestial. Ordena sus pensamientos, su Espíritu Santo Dios, sea guiándola a toda verdad. Tu pueblo está listo para alimentarse, para comer, para saborear este alimento espiritual que viene de los cielos. Dios, oh Dios, usa tu hija con poder y autoridad, que tu gloria, Señor amado, se derrame en este auditorio, en este momento, al oír tu palabra preciosa, tu palabra maravillosa. Oh Padre Celestial, úsala, oh Dios, como siempre Él lo sabe hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Adoremos unos minutitos a nuestro Dios. Yo le invito a levantar su mano. Venimos a un encuentro con el más grande. Adorele a Él. Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo, te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor, cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. Dígale en esta mañana. No puedo aceptar. ¿Qué costarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído? Todo lo que me asombro de ti. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, sí, Señor. No me quiero conformar. Aleluya, sí, Señor. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo, te lo doy, que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Gloria a Jesús. Gloria a nuestro Dios. ¿Cuándo podemos alabarle a Él? ¿Cuándo podemos darle un fuerte aplauso? ¿Cuándo podemos glorificar su santo nombre? ¿Cuándo podemos decirle en esta mañana, Señor, he venido a adorarte con todo mi corazón? Gloria a Jesús. Gloria a nuestro Dios. Dios, tome asiento, iglesia del Señor. Vamos a estar muy atentos a escuchar la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Hay un tema muy hermoso que se titula Familias Hacedoras de su Palabra. Amén. Y quiero decirle a la amada iglesia del Señor en esta mañana que Dios a través de los tiempos ha hecho y sigue haciendo un llamado a construir familias sólidas, familias con principios, familias temerosas. Que su fundamento sea esa roca inconmovible y su nombre es Jesús. Amén. En el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 25 dice, más el que mira atentamente a la perfecta ley y la de la libertad y persevera en ella. Escuche bien lo que dice. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, de su palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Memorices esa palabra, bienaventurado en lo que hace. En esta mañana quiero que note algo importante y es donde vamos a centrar el mensaje. El verso menciona dos palabras, oidores y hacedores. Pero el Señor no está interesado en que usted y yo solamente escuchemos. El Señor está interesado en que usted y yo hagamos su voluntad. La Biblia dice, más sed hacedores de la palabra y no oidores engañándonos a vosotros mismos. Amén. Ahora escúcheme. Hay una diferencia entre el oidor y el hacedor. El oidor es el que escucha, mientras que el hacedor es el que actúa, el que hace. El oidor es el que queda en él el conocimiento, mientras el hacedor es el que lleva la teoría a la práctica. El oidor solo se informa. El hacedor, Dios lo transforma, transforma mentes, corazones y retaura vidas por completo. Gloria a Jesús. El oidor solo riega en su corazón de la palabra, pero el hacedor hace germinar frutos al cien por uno. La Biblia dice, y la Biblia no hace relevancia a aquellos que solamente oyen. No, 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 no. Hace relevancia a aquellos que ponen en práctica su palabra. Bienaventurado el que escucha mi palabra y la pone por obra. Y en la versión RBC de la Reina Valera contemporánea dice, dichosos los que escuchan su palabra y le obedecen. ¿Amén? Hacer lo que Dios dice, iglesia del Señor, cambia nuestras vidas. Hacer lo que Dios dice, cambia nuestras vidas. Jesús le dijo al paralítico de Bethesda, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico oyó y obedeció a la voz del que tiene poder y su vida cambió. Jesús le dijo a los leprosos, vayan y muéstrense ante el sacerdote. Y mientras ellos caminaron, fueron sanados en aquel camino porque creyeron y obedecieron. El Señor le dijo a Moisés que marchara junto al pueblo. Y mientras caminaban, abrió ese mar rojo. Y el pueblo junto a Moisés pasaron en seco, dicen las escrituras. Es que ser hacedores nos lleva a vivir una vida feliz, una vida bienaventurada, una vida próspera. La Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y escuche bien familias en esta mañana, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. La misericordia irá contigo. Y donde están en esta mañana los que hemos sido prosperados. Donde estamos en esta mañana los que hemos sido bendecidos. Donde están en esta mañana los que hemos sido transformados en un abrir y cerrar de ojos. Donde están en esta mañana los que hemos sido restaurados y lavados con su sangre poderosa. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que usted haga, Dios lo va a prosperar. Hay dos clases de familia y quiero que usted se vaya ubicando en qué, en qué familia está usted. Familias que oyen y se olvidan. Este tipo de familia va rumbo a la derrota y al fracaso. Eso no lo digo yo, eso dicen las escrituras. La Biblia dice, más el que oyó y no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena. El cual llegó al río y dio émpetu con aquella casa y luego cayó. Y fue grande ruina de aquella casa. Fue grande ruina de aquella casa. La Biblia toma como referencia la historia de la familia de Lee y sus hijos. En aquellos tiempos, la palabra de Dios, dice las escrituras que escaseaba. Es decir, se perdió el temor. Se pierde la visión. Se pierde los objetivos. La fe empieza a menguar en las familias. Y dice la Biblia que los hijos de Lee eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso quiere decir, no es que no escucharon hablar de Dios. Si escucharon hablar del Señor, pero ellos no estaban dispuestos a honrar a su Dios y a obedecer. Puede hermanos, en esta mañana estar pasando en nuestra familia, en nuestro hogar. Nuestros hijos pueden haber nacido en la vida cristiana. Puede ser que vayan a la iglesia. Puede ser que ellos le canten al Señor. Puede ser que ellos se sientan a escuchar la palabra de Dios. Pero si ellos no entregan su vida al Señor. Si ellos no son bautizados en el nombre de Jesús. Si ellos no se llenan con el poder del Espíritu Santo. Y si ellos no viven una vida en santidad. Entonces quiero decirles esta mañana. Que su vida está corriendo peligro. Está en rumbo al fracaso y la desecha. Porque dice Dios que no quiere hijos que vivan una vida media. Una vida inestable. Quiere hijos temerosos de su palabra. Hijos que hagan la voluntad del Señor. Hijos que lleguen al conocimiento de la verdad. A un varón perfecto. A la medida de la estatura. De la plenitud de Cristo. Aleluya Jesús. Nuestros hijos pasan situaciones adversas. Y sobre todo cuando están en una etapa de adolescencia. Mi pastor. Nuestros hijos pasan situaciones difíciles. Pero quiero decirles esta mañana. Queridos padres. No soltemos a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Tenemos que pelear por ellos. Porque son el futuro. Y el presente. Y tenemos que usted y yo. Batallar. Y aunque el enemigo nos quiera arrebatar. Hay un nombre que sobre todo el nombre. Y ese nombre tiene poder. Su nombre es Jesucristo. Y Él está en esta mañana para bendecirnos. Está en esta mañana para bendecirnos. Para bendecirnos. Está en esta mañana para llenarnos de conocimiento. De su palabra. Es fácil criar hijos para el infierno. Pero es difícil criar hijos para el cielo. Porque para criar esos hijos. O las familias cristianas. Tenemos que estar humillados a los pies del más grande. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Ante el más grande. Tenemos que interceder por ellos. Tenemos que instruirlos. En el camino de la eternidad. Aleluya. ¿Dónde estamos esos padres? Que aunque con dificultades y problemas. Nos soltamos a los nuestros. Porque hemos entendido. Que hay una salvación y una vida eterna. Y hay vida en abundancia. Dios determinó juicio contra la casa de Lee. Y si usted. Si usted empieza. A estudiar este capítulo. Al finalizar. Dice. Que ellos murieron. Amén. Hay familias que dejaron de vivir bajo el abrigo del altísimo. El que habita el abrigo del altísimo. Morará bajo la sombra del omnipotente. Hay familias que dejaron de perseverar. Familias que perdieron fuerzas. Y dejaron de alcanzar la salvación y la vida eterna. Que tristeza es ver a hijos sumergidos en la droga. Que tristeza es ver a hijos sumergidos en el alcohol. Que tristeza es ver a hijos tras unas rejas. Y muchos de ellos están en una cama de un hospital por su desobediencia. Hace seis meses me encontré a un joven. Que desde muy niño iba a escuela dominical. Y yo era su maestra desde los cinco años de edad. Y lo vine a ver a los 16. De verdad que no me había percatado de él. No lo había reconocido. Es más pensé que era un vagabundo. Por su condición. Pero él me reconoció. Y fue hasta a mí. Y me llamó. Y me dijo hermana Lourdes. ¿Se acuerda de mí? No. ¿Quién es usted? Y me dijo. Yo era ese niño que llegaba. Casi atrasado a la escuela dominical. Y me sentaba atrás. Y yo me acuerdo las clases que usted decía. Y las clases que daba. Y le digo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás en esa condición? Dios no quiere que tú vivas así. Me dijo hermana. Hace diez años atrás. Mis padres me abandonaron. Y yo me sumergí. En el vicio de la droga. Y el alcohol. Y ahora estoy así. Y no puedo salir. Hermano. Yo lo abracé. Y ese día oré por él. Y le dije. Te invito en esta noche al culto. Ese día él se reconcilió con el Señor. Porque Dios hace una obra poderosa. Y hasta el día de hoy. Permanece fiel con el Señor. Porque si hay algo que usted y yo debemos reconocer. Es que tenemos un Dios lleno de misericordia. Tenemos un Dios que levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Lo alza al muladare. Para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Y yo le pregunto en esta mañana. Dios no ha actuado así con usted. Con misericordia. A ver quiénes éramos nosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes éramos nosotros hermanos? ¿Qué historia llevábamos allá afuera sin Cristo y sin consuelo? Pero el día en que Jesucristo se presentó en nuestros caminos. Ese día una mano poderosa nos sacó de aquel lugar. Y ahora somos príncipes de su pueblo. Ahora somos sacerdotes. Ahora podemos entrar con libertad al lugar santo y santísimo. E invocar ese nombre que tiene poder. Porque aunque nosotros seamos infieles. Ay este verso me encanta. Aunque nosotros seamos infieles. Él sigue permaneciendo fiel. Aunque te hayas equivocado muchas veces. Y te hayas deslizado muchas veces. Y te hayas caído. Dios sigue estando ahí para ti. Y Él no te ha mostrado las espaldas. Él sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Y aquí está nuestro Dios. Él es fiel. No solamente el Dios de ayer. El Dios de hoy. Por todos los siglos. Sigue siendo fiel. Familias hacedoras de su palabra. Si me está entendiendo el mensaje ¿verdad? Ahora voy a mencionar las familias hacedoras de su palabra. Estas familias son bienaventuradas. Son familias afortunadas. Son familias felices. Y yo le pregunto en esta mañana. Cuando llegamos a Jesucristo. Algo sucedió con nosotros. Esa paz que no teníamos. El Señor nos dio. Ese gozo. Esa esperanza. Esa felicidad. El Señor nos ha añadido. Y aunque de pronto con diferentes pruebas y dificultades. Tenemos una esperanza. Que aunque estemos afligidos. Dios pensará en usted y en mí. Dios no nos ha abandonado. Y Él sigue siendo fiel. Amén. Y mire. Y en el verso que dimos inicio. Leyendo. En otra versión dice así. Todo el que presta atención a mis enseñanzas. Aleluya. Y las pone en práctica. Es tan sabio como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca bien firme. Y hay una historia muy conocida por usted y por mí. El aceite de la viuda. Una mujer clamó a Eliseo diciendo. Eliseo. Tu siervo mi marido ha muerto. ¿Sabe quién es un siervo? Un siervo es un esclavo. No hace lo que uno quiere. Hace lo que Dios quiere. Nosotros somos esclavos del dueño de nuestras vidas. Y ese amo nunca nos ha pagado mal. Siempre nos ha pagado bien. Y mire. Y aunque de pronto su familia no entienda. Y aunque la sociedad no entienda. Es el morso servirle a Dios. Porque si yo no le sirviera a mi Dios. No sé que sería de mi vida. Porque yo siempre le digo a Dios Señor. Si allá afuera. Hice muchas cosas malas. Y ahora que estoy aquí adentro. Señor permíteme servirte. Permíteme ser útil en tus manos. Útil a tus servicios. Y mire. Y esta mujer le dice. Tu siervo. Al profeta le dijo. Eliseo. Te hago memoria que tu siervo. Era un hombre temeroso a Dios. Aleluya. Se lo recordó a Eliseo. Mi marido tu siervo. Era temeroso a Dios. Estamos hablando de una persona que guardó los principios, leyes y estatutos. Estamos hablando de un ser que fue temeroso en todo tiempo. No solamente oidor. Fue un hombre hacedor. Hizo la voluntad de Dios. Obedeció a su palabra. Pero este hombre murió. Pero sirviendo a Dios. Que dicha cuando uno de pronto de nuestros seres queridos muere. Pero muere en Dios sirviéndole a él. Hasta sus últimos días. Amén. Humanamente nos duele hermano. Pero si o no que dentro de usted hay un gozo. Porque se fue con Jesucristo. Sirviéndole hasta sus últimos días. Y le dice a esta mujer. Escuche bien. Le presenta la necesidad al profeta. Mira Eliseo. Ha venido el acreedor. El acreedor a tomarse mis dos hijos. Y él le dice. Bueno. Aclárame que tienes en casa. Ella dijo. Tu sierva. Ninguna cosa. Tienes. Sino solamente una vasija de aceite. Aparte que estaba viviendo su duelo. Su dolor. Tenía escasez. Ay. Como que uno diría. Que tanta. Que tanto pecado habré cometido. Para. Para estar pasando esta situación. Y a veces como que nos vemos. En esta historia. Que viene una. Tras otra. Y viene otra. Y viene otra. Y no sabemos por qué. Dios está haciendo algo. Y quiere hacer algo en usted. Familia. Amén. ¿Sabe qué quiere hacer? Algo. Para que usted vea. El poder que tiene Dios. Y usted en esta mañana. Va a ver el poder que tiene Dios. Reflejado. No solo en usted. Sino también en su familia. Y quiero que note. Y quiero que note algo importante. El profeta le da las instrucciones. Ella podía hacer dos cosas. O ir y desistir. O podía hacer y obedecer a la palabra. Tenía dos opciones. Sabía. Pero esta familia. Conocía. ¿Quién era su Dios? Sabía que en medio de la adversidad. Había un Dios poderoso. Sabía que en medio de la escasez. Había un Dios sustentador. Sabía que en medio de la enfermedad. Había un médico por excelencia. Sabía que en medio del dolor. Y de su tristeza. Había un refugio. Y consuelo. Es por eso que ella tomó la decisión. De seguir y obedecer. Al Dios todopoderoso. A la voz del profeta. Y se encerró en su cuarto. Con sus hijos. Y empezó a echar el aceite. Y las vasijas. Habían estado ya llenas. Y estuvieron llenos de aceite. Y le dijo el profeta. Anda y vende. Los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sabe qué es lo peor? Ser oidores. Porque en los oidores. Se hace difícil sentir la presencia de Él. Y no poder gozar de su paz. Y de su amor. Y de sus promesas. Pero los hacedores. Somos los que hemos venido batallando. Y seguimos aquí hasta el final. Y aunque usted tenga 20, 30, 40, 50 años. Hemos visto la gloria de Dios. Manifestado en nuestras vidas. Y en nuestras familias. ¿Dónde están en esta mañana los que hemos visto? Su gloria derramarse en la vida de nuestra familia. ¿Dónde estamos los que hemos visto? Hijos levantándose. Restaurándose. Familia llena de su gloria. Y su poder. En su nombre. Hola vaya sí. Hola vaya sí. Por eso en esta mañana. Dejar a mi Cristo nunca. Porque he entendido. Que mi Dios ha sido bueno. Y a pesar de las diversidades. Él sigue amándome. Mejor es vivir con Él. Y seguir aunque las luchas y las pruebas. Y las enfermedades, problemas. Pero vivir bajo ese refugio del Altísimo. Y aquí quiero concluir el mensaje. Querido hermano. Y si hay alguna familia que está entendiendo el mensaje. Usted le va a decir en esta hora. Al enemigo de nuestras almas. Yo he venido a este lugar. Para salir lleno de la bendición. Y de su poder. Y de aquí no me voy a ir. Hasta cuando Dios me bendiga. De aquí no me voy a ir. Hasta cuando vea a mi Hijo levantado en su nombre. De aquí no me voy a ir. Cuando mi familia esté firme en el Señor. En esa roca incomovible. Que es Jesucristo. Ahí están, ahí están, ahí están. Ahí están esos hacedores de su palabra. Ahí están los que hemos visto la gloria de Dios. Ahí están los que hemos visto a ese médico por excelencia. Ahí estamos los que hemos visto su mano poderosa. Bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. ¿Dónde estamos los que hemos sido perdonados de nuestras iniquidades? Los que hemos sido sanados de nuestras dolencias. ¿Dónde estamos los que hemos recibido favores y misericordia? La Biblia dice desde la eternidad hasta la eternidad. Sobre los que le temen. Los que guardan su pacto. Los que se acuerdan de sus mandamientos. Para ponerlos por obra. Y yo le invito a levantarse en el nombre de Jesús Le invito aquí a un altar Traiga a sus hijos a su familia Porque en esta mañana le vamos a decir al enemigo Que mi familia es para ti y te pertenece Por eso dejar a mi Cristo jamás pastor Renunciar a lo que yo he conocido jamás Hermanas no importa el lugar donde ustedes estén No importa por muy pequeño que sea el lugar donde le están sirviendo de Dios Ahí su familia con usted para servirle a Él Queridos pastores Aunque estemos de pronto un poco desanimados Animados y afligidos La Biblia dice que el Señor pensará en nosotros Familias hacedoras de su palabra Familias hacedoras de su palabra Yo estoy seguro hermano Yo estoy seguro familias Que en el transcurso de este tiempo Que usted ha caminado con el Señor Cuántas veces el Señor lo ayudó Cuántas veces el Señor lo ha sanado Cuántas veces Cuántas veces el Señor lo ha sustentado En una escasez Cuántas veces el Señor nos ha levantado Y nos ha dado una nueva oportunidad de vida Que hay en esta mañana familias Que han entendido su palabra Familias Que quieren más y más y más y más de Dios Renunciar a las promesas y bendiciones Jamás Le vamos a decir en esta mañana Y que escuche el enemigo de nuestras almas No voy a dejar a mi familia Jamás Y si volvería a nacer Volvería a vivir bajo sus promesas Porque todo lo que hoy soy Y todo lo que tengo Se lo debo al más grande Al invencible Al fuerte y batalla Al invencible Al soberano Al alfa y omega Al principio y al fin El que es El que era Y el que ha de venir El Dios El Dios El Dios Todopoderoso Adórele 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 esta mañana Su Señor Adórele 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 Usted vino a adorar Usted vino a tener un encuentro con Él Usted vino a glorificar su santo nombre Adórele Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Sígale adorando Sígale adorando Sígale adorando Aleluya Y no es porque yo lo quiera Es tu gracia nada más Señor Jesús La que me ha traído aquí Tenemos un Dios que sigue siendo roca en la familia Tenemos un Dios que sigue siendo roca en nuestra familia Más aún estoy aquí La arena en el desierto es engañosa Pero nosotros estamos sobre la roca Aquella roca que es Cristo Él es tu gracia nada más Él sigue salando Él sigue adorando Él sigue dando una nueva identidad a la familia Que me ha traído aquí Oh, pero cuando alguien le cree Cuando alguien le cree Cuando alguien le cree Cuando alguien le cree Puede llenarse Puede llenarse Puede llenarse Puede llenarse De la gloria de Dios Puede llenarse De la gloria de Dios Cuando alguien Cuando alguien le cree Puede ver la gloria de Dios En su vida Puede ver la gloria de Dios En su familia Más aún estoy aquí Oh, aleluya 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 Tú has sido así Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Apresentamos la familia Apresentamos mi familia Oh, Dios Apresentamos A mis hijos A mis hijas A mi esposo A mi esposa Mira la necesidad, Señor No me asumo, no me asumo Yo quiero que en esta mañana Te gloria Mi amor Tú tomes el control en ella 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 Y no es por estar ochera Y no es porque Dios quiera Es tu gracia Nada más Si Señor Hay alguien en esta mañana Que está tomando la decisión Que está tomando la decisión De meter a Dios en su familia De meter a Dios en sus planes diarios De meter a Dios en la praxis diaria Y no es porque Dios quiera Es tu gracia Nada más Señor Jesús La que te ha traído a ti A él la gloria, a él la gloria, a él la gloria A él sea la gloria En esta mañana el dueño de la familia Sea toda la gloria Oh, aleluya, aleluya Llénese de la presencia de Dios Llénese de la presencia de Dios Él no escatima su presencia Él no escatima su presencia Cuando alguien le pida a él Que le llene, él lo hace Él lo hace, él lo hace Él no escatima su presencia 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 Este fuego en tu ser, alábale al Señor y gózate con él. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. A este Cristo alabo yo, porque sé que me salvo. A este Cristo alabo yo, porque sé que me salvo. Un fuego aquí, un fuego aquí, está llenando mi alma. Un fuego aquí, un fuego aquí, está llenando mi ser. Un fuego aquí, un fuego aquí, está llenando mi alma. Un fuego aquí, un fuego aquí, está llenando mi ser. Si quieres tú sentir este fuego de tu ser, alábale al Señor y gózate con él. Y si quieres tú sentir este fuego de tu ser, alábale al Señor y gózate con él. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. A este Cristo alabo yo, porque fue que él me salvo. A este Cristo alabo yo, porque fue que él me salvo. Un fuego aquí, un fuego aquí, está llenando mi alma. Un fuego aquí, un fuego aquí, está llenando mi ser. Un fuego aquí, un fuego aquí, está llenando mi alma. Un fuego aquí, un fuego aquí, está llenando mi ser. Si quieres tú sentir este fuego en tu ser, alábale al Señor y gózate con él. Y si quieres tú sentir este fuego en tu ser, alábale al Señor y gózate con él. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Este Cristo alabó yo, porque él fue quien me salvó. Este Cristo alabó yo, porque él se me salvó. ¡Gracias, aleluya! ¡Gloria sea en nuestro nombre, Señor Jesús! ¡Gracias te damos, oh Dios! ¡Gracias por tu misericordia! ¡Gracias Padre Santo! Tú estás, Señora, en medio de tu pueblo que te alaba y te glorifica. Tu santo y poderoso nombre, Señor. ¡Aleluya, aleluya! ¡Gracias, oh Dios! ¡Aleluya, Señor Jesús! ¡Gloria sea su santo nombre! ¡Grito Dios! ¡Aleluya! ¡Tenga la bondad! ¡Ponerse de pie! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Santo es tu nombre! ¡Qué lindo y hermoso mensaje que Dios nos ha hablado en esta preciosa mañana! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Demos una alabanza al Señor! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Vamos a orar en esta preciosa mañana! ¡Vamos a orar a favor de las obras misioneras! ¡Gloria a Dios! ¡Distritales, nacionales y extranjeras! ¡Y también por los ofrendadores! ¡Amén! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Los hermanos encargados de la ofrenda! ¡Pueden pasar! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! En esta parte tiene nuestro pastor presbítero David Torres le presenta la oración ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya a Dios! Aquí estamos mis hermanos los convencionistas adorando y alabando al único y sabio Dios el Señor Jesucristo ¡Gloria al Señor! Es hermoso mis hermanos Servirle al Señor, disponer nuestra vida al servicio de Dios, aleluya y con todo lo que el Señor nos da Con nuestras fuerzas, con nuestra vida, con nuestra salud, con la economía, podamos servirle al único Dios Y decirle Señor de lo recibido de tus manos, de eso te damos Señor, queremos ser visioneros Queremos Señor, aleluya, ser colaboradores y contribuidores con esta obra gloriosa Vamos a orar al Señor que Dios bendiga en esta mañana al dador alegre, soberano Jesús Padre Santo, Dios de toda gracia, de infinito poder, Señor tú que derramas bendiciones sobre cada uno de tus hijos Te ruego Señor que tú Señor que provees Señor, aleluya y has provisto bendición para que te sirvamos en este día Con lo recibido de tus manos, con la economía, podamos llegar Señor a la obra misionera Señor te ruego bendiga a su pueblo, bendiga Señor de la gloria, su trabajo, su negocio, su empresa Todo lo que toca en sus manos, se ha bendecido y prosperado en el nombre de Jesús de Nazaret Señor de la gloria, toca el corazón de tu pueblo, aleluya con ese corazón generoso Que tú nos has dado, podamos Señor de la gloria, ofrendar para la gloria y honra de tu nombre En el nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Demos alabanzas a nuestro Dios Gloria al Señor Jesucristo Pónganse cómodos mis hermanos y podamos servir todos a nuestro Dios con nuestras ofrendas Vamos también a escuchar una alabanza espiritual en esta hora Bendito el nombre del Señor, invito a nuestra hermana Joyce de Vera Ella le canta al Señor una alabanza espiritual, aleluya Gloria a Dios, damos alabanzas al nombre de Jesús Gloria a Dios, saludo a cada uno de ustedes amados hermanos convencionistas en esta hora A cada uno de los pastores, autoridades, a nuestra hermana de las damas Dorcas a nivel nacional A cada uno de ustedes amados hermanos Yo creo que la gloria de Dios es impresionante Él hace obras en cada vida, en cada corazón, el rompe cadenas, aleluya Canto a mi Señor Jesucristo porque Él también cambió mi hogar Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús Damos alabanzas al nombre de Jesús Gracias Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre La Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús Celebra la 57ª Convención Nacional Con su palabra y en su nombre Los días 20 y 21 de agosto En todos los distritos del país Nunca olvides tus inicios Cuida la sana doctrina Siempre dispuesto para Dios Disfrute de este magno evento Junto a toda su familia Invita Agradecidos porque nuestro Dios Ha tenido bendiciones para nuestras vidas Amén Gloria al Señor Jesús También queremos expresar nuestros agradecimientos A nuestra hermana Lourdes de Bermúdez Que ella pues nos ha podido acompañar Y ha servido al Señor con esta hermosa enseñanza En esta mañana Le agradecemos mi hermana Lourdes Y también queremos hacerle llegar un presente Mi hermana Le invitamos Con mucho cariño Hemos preparado un pequeño detalle En esta hora para que usted lo pueda llevar En esta hora Amén Gloria al Señor Jesús Un pequeño recuerdo y un detalle Mi hermana Que el Señor le bendiga Gloria al Señor Jesucristo Mis hermanos De esta manera pues estamos ya culminando Nuestro culto de damas torcas en esta mañana Agradecerles a todos Que el Señor Jesús les bendiga Nuestro próximo culto a las dos y media de la tarde Les invito a que se pongan de pie Y vamos a dar dos fuertes alabanzas al Señor Y somos despedidos Decimos todos Gloria a Dios Decimos Gloria a Dios Que el Señor Jesús nos bendiga Gloria al Señor Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre La Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús Celebra la 57ª Convención Nacional Con su palabra y en su nombre Los días 20 y 21 de agosto En todos los distritos del país Nunca olvides tus inicios Cuida la sana doctrina Siempre dispuesto para Dios Disfrute de este magno evento Junto a toda su familia Invita Honorable Junta Administrativa Amén Bueno mi hermana Lourdes Ha sido una bendición Tenerla acá Y escuchar La hermosa palabra De nuestro Señor Jesucristo En esta hermosa mañana Como se ha sentido usted Dirigiéndose a este público hermoso De la IAN Jesús Distrito 16 Amén mi hermana Bueno me he sentido muy bien Y estoy muy agradecida Con nuestras autoridades Con nuestras autoridades Con mis compañeras del Comité Distrital Cada esposa de este mundo Cada pastor Cada pastor Cada pastor Cada pastor en este precioso culto. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia evangélica postó... Gloria sea al Señor Jesús. Es una hermosa bendición esta mañana que hemos recibido la palabra del Señor a través de nuestra líder nacional de Damas de Orcas, hermana Lourdes de Bermúdez, mi supervisor. ¿Cómo se siente? Estamos mirando un ambiente espiritual. Gracias a Dios desde el comienzo con una enorme bendición, mi supervisor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, muy contento, muy alegre. Hemos tenido ya nuestro primer culto en esta hermosa mañana y parte de la tarde. Y gracias a Dios porque el Señor nos ha respaldado desde el principio hasta este fin de culto. Gracias al Señor por los convencionistas. De verdad una asistencia muy pero muy hermosa. Y seguro que se seguirán añadiendo este auditorio pues seguro faltará. Así que estoy seguro que se vienen más bendiciones. Gracias por la palabra. Agradecemos a nuestra hermana Lourdes, delegada del Comité Nacional de las Damas, Torcas también al Comité Distrital, a todas las comisiones que están ya en el ejercicio. Que Dios pues nos siga ayudando. Y les invitamos a las dos y media de la tarde tendremos nuestro segundo culto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, los que todavía están en sus hogares, los esperamos en esta convención nacional. El Señor Jesús les bendiga. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.